No vienen cabronados esos güeyes No vienen cabronados Tíralos, tíralos Quieren putazos, ¿no? Pero ni saben a qué le tiran Pues somos más aquí Ahí viene este perro A ver, policía, controla ese muchacho Controla ese pinche chamaco Pendejo, contrólenos Vamos a vernos a los pendejos El primer encuentro El primer encuentro El segundo partido Rompe El primer encuentro El primer encuentro Y ahí ya va a lo madre Se armaron los chingadasos Se armaron los chingadasos Sí Ya no nos pueden controlar Ya, valió No, ya están los rocazos Aguas ese rocazo Verga Seguridad ¿Dónde están los pinches soldados? A ver, cabrones Vengan a los madrasos Vengan a los madrasos, güeyes Pinches pendejos No mames Órale, güeyes Vénganse a los madrasos Verga Están girando los madrasos Ahora son Mira No manches No mames Pinches soldados Putos Gíralos Los paqueros quieren Los paqueros vienen Su madre Míralos Mira, ahí van estos güeyes También Oh, ya se armaron Ya se armaron los madrasos Sobres, sobres, sobres Sobres, todos Ahora sí, vamos Ahora sí Pinche madre Aguas, aguas, aguas Aguas con los chingadasos Y esto se pone así Es fútbol, es fútbol Ya se sabe que es fútbol Ah, cabrón Así es el pinche fútbol Mira nomás